Muy buenas a todos, bienvenidos a Jugando a Warfighter, la segunda parte de esta fábrica crucial que está entre medias de un combate urbano donde Libia, que está tranquilamente, agazapado. Os recuerdo cómo se nos había quedado la cosa, nos quedan todavía 7 turnos, para... bueno, todavía no recuerdo si había avanzado el contador de turno o no, la verdad. Ahora que lo pienso, imagino que sí. Bueno, nos quedarían 8 turnos, contando este en el que estamos, hemos gastado muchísima munición, se nos ha quedado aquí un equipo de metradoras con una retícula, salió una marabunta de hostiles aquí en el cruce de carreteras, y la idea es intentar llegar aquí. Lo malo es que no podemos jugar cartas de naturaleza, así que veremos a ver si no me he flipado yo a descartar muchas localizaciones porque aquí no quedan. Teníamos un apoyo de francotirador que habíamos pagado, y así se nos había quedado la cosa. Así que vamos a empezar si os parece el turno. Empezaríamos con la tirada de frío, esto lo voy a quitar de aquí. Vamos a ver, tiene 4 o más. Hicimos los refuerzos, sí, sí. Estaba mirando aquí, siempre saca refuerzos, me cago en la leche que ya le he liado, pero no, estoy viendo aquí que estuvieron los rezagados, que los saqué la otra vez y demos, menos mal. Estoy intentando hacer una partida sin fallos, a ver si es posible. Bueno, Abakumov, tiraríamos 4 o más para evitar frío, 9 no tiene frío, Petrov, 4 o más, un 2, perdería uno de resistencia al frío, se quedaría con uno. Ivanov, 4 o más, un 6, así que tampoco tiene frío. El único que tenía un poquito de frío es Petrov. Vamos a robar las 3 cartas de la punta de combate, que serían una localización, camuflaje y abrir la senda. A ver cuál sería la carta de localización. A ver si es una... bosque, es naturaleza, no la podemos jugar, así que nada. Vale. Pues vamos a ver. Sigo aquí con mi permanecer oculto forever and ever. Creo que la primera acción que voy a gastar va a ser robar. Así que voy a descartar y robar. Vamos a descartar el bosque denso, que no nos sirve para nada, porque de naturaleza vamos a robar 5 cartitas. ¿Sabes qué sale? Estallido. Ángulo muerto. Devolver el fuego. Atalio por el flanco. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos faltaría una que sería cargador extra. Vale. Pues tengo el equipo de ametralladoras que tiene bastante cobertura. No tiene nadie que le proteja. Llevo la mitad del mazo macho. Yo no sé si gastar directamente esto para gastar el permanecer oculto o qué. ¿Sabéis qué? Creo que lo voy a hacer. Voy a descartar el cargador extra y el de volver al fuego. Y le voy a poner aquí el permanecer oculto. Porque en teoría... Con refuerzos 5 y 9 no debería salir mucho, pero nunca se sabe. Y así me despreocupo. Le quitamos lo de permanecer oculto. O sea, le quitamos lo de que siempre saque refuerzos. Ya no sacaría nada, así que genial. Vale. Ahora el tema está... Tenemos 4 cartas. 5 cartas. Vamos a gastar primero una acción con Ivanov. A ver si nos aclara un poco las opciones. Sería a 4s y a 6s para el equipo de abetriadoras. Vale. Pues mira, qué bien. 6 y 0. Ivanov MVP, macho. Digo, a ver qué hacemos. Robamos cartas para ver si nos lo podemos quitar y tal. Pero nada. Ivanov se ha encargado de quitar la retícula que le quedaba al equipo de abetriadoras. Así que nos llevamos 3 puntitos de experiencia. Que se los lleva el bien merecidos. Y al coste de una sola acción nos hemos quitado un dolor de cabeza en medio. Genial. Vale. Pues ahora mismo tengo 3 y 2, 5 cartas. Pues voy a gastar una acción en descartar y robar. Voy a quitar el ángulo muerto. Y no sé si lo ataque por el flanco. Cubierta 2, no. Venga. Vamos a quedárnoslo de momento. 2 y 2, 4 cartas. 5. Fuego de supresión. Otro fuego de supresión. 6. Ataca 7. Y fuego de supresión. Joder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Pues vamos a gastar otra acción en descartar y robar. Vamos a quitarnos los 25 fuego de supresión que nos han salido. Y voy a ciclar... Esto me lo voy a quedar de momento creo yo todo. 2, 4, 5. Vamos a robar 3 cartas. Para este turno no tengo intención de hacer mucho más. 1, rasguño, apoyo de morteros y recargado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Pues de nuevo me queda con el apoyo de francotirador. Aún así. Vamos a ver. Vale. Pues no voy a hacer nada más. No. No voy a hacer nada más. Y este es que me da hasta pereza moverle, tío. Porque tiene... Digo, a lo mejor le podría ir moviendo y tal, pero es que no tiene sentido. O sea, puedo usar su función, que es el menú de la suerte, lo puedo hacer desde ahí. Que yo sepa. Así que... No va a haber problema. Este turno lo vamos a dejar un poco así. Vamos a gastar 2 puntitos de experiencia de Ivanov para mantener el apoyo francotirador. Para ver si en el siguiente turno ya puedo avanzar y quitar alguna retícula. Y avanzaríamos turno. No vamos a sacar refuerzos por ningún lado ni nada. Así que vamos a tirar por el frío. 4 más como antes. Vale. Ava Comov lo pasa. Petrov lo pasa. Ivanov lo pasa. Así que ninguno de ellos tiene frío. 3 cartas de punto de combate que serían fuego de cobertura. Decisivo. Y ángulo muerto. Vale. Pues nos tenemos que quitar ahora 3 cartitas. Al abrir la senda, visto lo visto, me lo quiero quedar. Joder, el racuño está muy bien, macho. Un ataque por el flanco, quizá. Me lo quito. 2. Y el ángulo muerto es que me da miedo. Pero bueno, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas. Vale. Pues no tengo ninguna localización. Así que voy a tener que descartar y robar. Y aquí es donde ya empiezan las dudas dolorosas. Venga, vamos a quitar el camuflaje. El rasguño. El rasguño. El apoyo de morteros. El apoyo de morteros es que es... El fuego de cobertura. El fuego de cobertura. Y cuánta experiencia tengo. Y el decisivo. El decisivo. Venga, el apoyo de morteros. Es que qué dolor. Pero bueno. Vamos a robar 4. Permanecer oculto. Tiro rápido. Ángulo muerto. Tiro rápido. Me cago en la leche, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Joder. Esto está siendo ya un poco fastidio. Antes me he quitado una localización. Y ahora la estoy echando de menos. Una que podría haber jugado. Pues es que ahora dime tú que te he quitado de aquí, tío. Es que son todo cartas muy buenas. Pero voy a tener que robar otra vez. El ángulo muerto. Fuera. Permanecer oculto no me lo voy a quitar. Y es que el estallido me interesa mucho. Y al abrir la senda también. Venga, estar 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a robar 3. Que serían recargando. Devolver el fuego. Y una localización. Vamos a ver qué localización es. Fábrica de blindados. Coste de entrada 4. Refuerzos 0. Una acción para jugar. Estructura. Los hostiles y los soldados añaden más 1 a su cobertura. Contra ataques a distancia. Y un coste de hostiles de 5 puntos. Vale. Pues esta sí, mola. Lo que no mola es que me cuesta una acción jugarla. Me queda solo una acción. Así que yo creo que ahora mismo no me interesa... No me interesaría sacarla. Yo creo que no. Refuerzos 0. O sea que bien. Si saco esto... Vamos a ver. Nada. Yo creo que no. No me interesa. Vamos a recuperar acciones. A ver. Voy a gastar la acción que me queda en quitarme alguna carta que no me interese mucho. Como estas dos. Voy a robar otras dos. A ver qué sale. Pero poco más. Quitamos la localización. A ver si sale otra que interesa más. Túneles. Jugar gratis. Estructura aislada. Esto está bien. Refuerzos nada. Coste de entrada 3. La fábrica de blindados tiene coste de entrada 4. Y hostiles por valor de 6 puntos. Pues mira. Pues esta puede estar muy bien. E incluso a lo mejor hasta me puedo permitir bajar la hora. Porque tiene aislada. Entonces. El fastidio sería que saliese alguno aquí. Pero si no. No me van a poder atacar. Así que creo que la voy a jugar ya y todo. Fíjate. Fíjate. 3 y 3.6. Venga. Vamos a jugarla y a ver qué sale. Con mucho miedo. Pero en un principio. Por el aislada me puede venir bastante bien. Así que vamos a ver. Venga. Vamos a ver. 6.2 hostiles. Primero. Reclutas. Protegen hostiles. No reclutas. Vale. Vamos a ponerle un token. De recordatorio. Kubelwagen de mando. Vehículo. Comandante. Mantener uno. Protegido por 0.2. No se puede mover después de sufrir un impacto. Esto ya serían 5 puntos hostiles. Alcance 0.2. Lo que no sé es qué es la palabra clave. Comandante. No me ha salido nunca. A ver. Que seguro que es algo una putada. Vamos a ver si lo encontramos. Danza un dado de ataque extra para todos los hostiles en juego que puedan atacar. Usas la tirada más alta. O sea. Básicamente. Este pues tira dos dados y ya está. Y sacas el resultado más alto. En un principio. No sé yo. Si me fastidiaría mucho. Muchísimo. Vale. Este tiene alcance 0.2. Pero como está en una localización aislada. No se podría mover. Así que me da un poquito igual. Y luego tiene el mantener. Que nos dice que durante la fase de recortar distancia de los hostiles. Una carta de hostiles no se moverá hacia su soldado objetivo. Si el movimiento la sitúa a menos localización y instancia en objetivo que X. Vale. Bueno. Básicamente estos recortarían distancias aquí. Es que yo creo que no me puede... No me fastidia mucho. Muchísimo este. De momento. Así que lo voy a dejar. Miedo me da el punto que queda de hostiles. Vamos a ver. Lanza ya más. Vale. Cobertura 2 en alcance 0. Intrépido. Penetración 4. Por cierto. El Kugwaggen no había elegido objetivo. Y ahora lo va a elegir el lanzallamas. Vale. Con esto haríamos todos los hostiles. Y este viene con un evento. A ver qué viene. Miedo me da. Alambre de espino. Coste de entrada más 2. Puede eliminarse con el joder, tío. Con los costes de entrada, eh. Me cago en la leche, tío. Pues nada. A los túneles les han puesto un alambre de espino a esta gente. Vale. Pues nada. Esos serían los hostiles. Me cago en la leche con lo de los costes de entrada. Qué suplicio. Vale. Pues por un lado no está mal. No les podemos atacar. Entonces, a ver. El coste de entrada serían 3 y 2, 5. Estos protegen hostiles, no reclutas. Así que estos protegerían a estos dos. Y este está protegido por 0,2. Así que esto sería el orden. Vamos a ponerle aquí más cositas para acordarnos. Este tiene el intrépido. Que le dan igual los suprimidos. Pero en un principio no está la cosa muy complicada. El fastidio es el coste de entrada. Que serían 5. Entonces, a lo mejor yo podría intentar entrar con Ivanov. Mira. Lo bueno de haber mantenido el apoyo del francotirador es que a este le voy a meter una baja directamente. A los reclutas. ¿Ves? Eso está bien. Así que le quedaría una retícula. Después. Ivanov es el 3. Así que ninguno de estos lo tienen como objetivo. Podría gastar con Ivanov. Serían 3 cartas para entrar, ¿no? Son 3. Y 2,5. Serían 3 cartas. 1, 2. Pues voy a gastar esto. Creo que voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Con Ivanov voy a gastar una acción. Tiene movilidad 2. 3 y 2,5 como hemos dicho. Descartaría la fábrica de blindados, el atacaz y el recargando para pagar el coste de entrada. Y se mueve aquí. Después de eso voy a hacer el abrir la senda. Que dice que jugar cuando tuvo cualquier soldado pagando uno de experiencia, que lo pagamos. Se hace primero en tener una localización. Después de descartarla, para pagar el coste de entrada, reduces permanente el coste de entrada en 2. O si pago uno de experiencia, en 4. Pues voy a pagarlos, tío. Vamos a pagar esto. Así que dejaría el coste de entrada en 4 menos. Por lo tanto, se quedaría el coste de entrada en 1. Voy a quitar directamente esto. Y voy a dejar aquí el abrir la senda. El coste de entrada ha pasado de ser de 3 a 1. Gracias al abrir la senda. Vale. Eso está bien. Ahora, ¿qué puedo hacer con Ivanov, medianamente útil? Puedo atacar a... Me quedan dos acciones. No puedo robar ni nada. Podría gastar uno de experiencia para hacer un ataque gratis. Vamos a intentar primero hacer un ataque normal con Ivanov. E iríamos a 2s y a 6s. La idea es atacar primero, acabar con los reclutas. Quitarles la retícula que les queda. Vamos a ver si podríamos. A 2s y a 6s. ¿Vale? Eso les metería un suprimido. Vale. Entonces esto... Ya dejaría sin cobertura a estos. Porque ya no los protege los hostiles. Voy a gastar una acción. E iríamos a 3s y a 6s. A ver si nos podemos quitar el lanzallamas de en medio. Bueno. Pues lo metemos en suprimido. Me cago en la leche. Vale. Esto tiene un coste de retener de 2 de experiencia. Ahora mismo solo me queda uno. Así que yo creo que voy a jugar el tiro rápido, gastando la experiencia que me queda. Y voy a intentar de nuevo atacar al lanzallamas. Que sería a 3s y a 6s. Pues nada. No lo conseguimos eliminar. Pero por lo menos no van a dar más por saco. Ahora, el coste de entrada sería 1. Perdón. Podría entrar con Petrov si quisiese. Gastando una acción y no le tiene nadie como objetivo. A ver, a ver. Que antes he entrado con Petrov en vez de con Ivanov. Ahora que lo veo. Dios, traca, pasa aquí. Me he equivocado de toque. Vale. Este tiene intrépido, tío. Es lo malo. Pero puedo entrar con Ivanov aquí. O sea, con Petrov. Gastar uno de fuel. Y una acción. Y vamos a ver si lanzallamas se quita a lanzallamas. Iríamos a 5s. A 3s. Penetración un huevo. Así que nada. Vamos a tirar un dado. Tres o más. Se nos iría el lanzallamas fuera. Vale. Pues el lanzallamas fuera. Así que se muere. Suprimido fuera. Esto fuera. Lanza llamas fuera. Y ganaríamos 2 de experiencia con Petrov. El tema está. Me quedan 3 de fuego. Puedo eliminar directamente a todos estos. Pero directamente. Y quedarme tan feliz. Ahora mismo tengo el permanecer oculto y el estallido. Este tiene sus dos retículas quitadas. Así que no se movería. Este iría aquí. El problema es el movimiento de este. Aunque podría ir al siguiente turno. Yo creo que me puede interesar de momento ahorrarme con Petrov el fuel para esta localización. Porque mi idea es sacrificar a este sí o sí. En la fábrica crucial para quitarme lo que salga. Aunque luego meta suprimidos. Y ver a ver cómo va la cosa. Puedo gastar si quiero una retícula en intentar eliminar a los reclutas. Vale. Nada. Yo creo que lo voy a dejar así. Porque me quiere ahorrar con este la munición. Lo que ahora no sé si me interesa incluso activar el objetivo. Serían hostiles por valor de 7 puntos. Más que nada por el tema de aprovecharme de que la localización está aislada. Si no tengo aquí soldados. Estos a lo mejor me pueden perseguir y demás. Es que se puede liar pardísimo. Así que no lo sé muy bien la verdad. De momento creo que lo voy a dejar así. Y ya estaría. Entonces. Terminaríamos el turno de los soldados. Voy a pagar los dos puntos de experiencia. Creo yo. Y así me quitaría estos. Sin tener que gastar acciones ni nada. Lo voy a apagar para mantener el apoyo de francotirador. Vale. Sí. Estaba leyendo. Digo a ver si por el aislado no le podía atacar o algo. Pero no pone nada. Entonces. A ver. Refuerzos. Nada. Así que nada. Estos se moverían hacia su objetivo. Que sería esta localización. Este se quitaría el suprimido. Y avanzaríamos turno. Entonces. Ahora en este caso. El único que tendría que hacer tirada por frío. Es a vacuum off. Tiraría un dado. Y se quitaría uno de resistencia al frío. Porque era cuatro más. Se le ha roto un poco el abrigo. Debe ser. Tres cartitas. Gorronear. Genial. Avance. En marcha. Guay. Esto era una de las cosas que quería. Un Gorronear. Lo malo es que tiene. Tengo dos cartas. Tengo que descartar dos cartas. Para jugarla. Pero me viene muy muy bien ahora mismo. Así que. Vamos a ver como lo haríamos. Para atacar al Cugelpack en este. ¿Cuántos puntos nos da el Gorronear? Un total de tres puntos de recursos. Pues yo creo que voy a hacerlo directamente. Voy a atacar con la granada. Al vehículo. Tiraría cuatro dados. E iríamos a seises. Y tenemos que hacerle dos impactos. Un nueve, un nueve, un uno y un tres. Así que fuera. Nos quitaríamos de en medio el Cugelpack en este. Y nos daría cuatro de experiencia, macho. Mandante, mantener, protegido por cerrador. No podemos ver después el infarto. Creo que lo he hecho bien. Vamos. Aquí. Cuatro puntos de experiencia. Vale. Eso por un lado. Esa sería nuestra primera acción. Vamos a jugar un en marcha. El coste de entrada era uno. Así que nos vamos a poner aquí. Después. Vamos a gastar otra acción. Y vamos a robar hasta tener ocho cartitas. Cinco cartas. Que serían tiro rápido. Gorronear. Otro más. Tres y tres, seis. Vara de plata. Localización siete. Y órdenes claras, ocho. La localización ni la voy a robar. Porque no es necesario. Pero no sé si me interesa ahora mismo hacer las órdenes claras. Porque tendría que pagar dos de experiencia para mantenerlo. Vamos a gastar el tiro rápido. Y directamente la bala de plata. Para no tener que molestarme. Con el tiro rápido con Abacomoff haríamos un ataque a los reclutas. Y con esto superaríamos todo. Así que nos lo descargaríamos. Por lo tanto esto se muere. Para reclutas. Y nos llevaríamos un punto de experiencia con Abacomoff. Estas las descartamos. Ahora el tema está en activar o no activar el objetivo. Yo creo que lo voy a activar. Y vamos a ver por donde van los tiros. Nunca mejor dicho. Sobre todo por lo que os decía. Del tema de la aislada. Entonces vamos a ver. A ver que nos sale aquí. Serían hostiles por valor de 7 puntos. Que serían. Un kubelwagen artillado. Pues venga. Otro kubelwagen de estos. Protegido por 0. No puede mover. Después de sufrir un impacto. Vale. Nos quedan 4 puntos hostiles. Flanqueadores. Colocar en masa atrasada. Los soldados no pueden salir de esta localización. Vale. Me imagino que este. No sé si los flanqueadores ahora mismo contarían como objetivo hostil. De momento lo voy a dejar en stand-by. Y vamos viendo. Llevaríamos 5 puntos hostiles. Unos reclutas. Que saldrían aquí. Protegen hostiles. No reclutas. Vale. Estos estarían protegiendo. Al kubelwagen. Estos se quedan aquí. 3, 2, 5 y 1, 6. El último punto fatídico. Solitario. Como no. Ya empezamos. Color de 0. Ahora es cuando con un solo punto que queda. Empiezan a salir mierdas de estos. Míralo. Granadero. El azul. Vale. Ala. Otro hostil más. Que no quede. Venga. Otro. Equipo de ametralladoras. No sé cómo colocar esto ya. Aquí. Coste de entrada más 2, penetración 1, protegido por 0,2. Estos también son parte de los que tenemos que eliminar. Bueno, pues todo lo que tienen los de objetivo hostil están en esta localización. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que nos podría venir bien. Porque como en estas localizaciones no voy a entrar. Porque como en estas localizaciones no voy a entrar. A ver. También vamos a pensar. Tengo aquí a este. El último que nos ha salido es un equipo de ametralladoras con evento. Que yo creo que voy a sacrificar a Schuster. Schuster que ha durado 7 turnos. El tío. Ahí viendo películas y serie de Netflix y todo el rollo. Pero ha llegado el momento que se sacrifique. Así que. Le vamos a quitar de en medio. Para quitarnos. El equipo de ametralladoras. Que no me gusta lo más mínimo. Porque viene con un evento y todo el rollo. Y van a ser un dolor. Así que fuera. Lo malo de esto. Que nos mete un suprimido. A cada uno de los soldados. Porque recuerdo que teníamos pánico. En todos ellos. Así que. Por este lado. Nada. Voy a gastar directamente la acción con mi soldado jugador. En quitarme el suprimido. Voy a gastar la acción también con Petrov. Y voy a gastar la acción con Ivanov. Nos quitamos todos los suprimidos. Y por este lado estaría muy bien. Y otra cosa que voy a hacer. Es como aquí no voy a volver para atrás. Voy a quitar todo esto que tengo aquí. Esto lo voy a poner aquí. Más o menos. Para poder distinguir bien. Que nosotros estamos aquí. Aunque tengamos aquí esta. Este hueco y demás. Para que sepamos que los flanqueadores están aquí. Y que el resto están aquí. Y ahora. Permitirme un segundito. Que haremos un corte o algo. Pero tengo que mirar. Porque no estoy seguro de si los flanqueadores. Contarían como objetivo. Que tengo que eliminar o no. De cara a la misión. Así que voy a mirar un momentito. Vale. Pues son los soldados. Los hostiles que empiezan en la carta de objetivo. Quiere decir que el flanqueador no contaría. O sea. Para ganar la partida. Ya tendríamos que estar aquí. In situ. Tendría que haber aquí soldados. A la hora de que no haya hostiles. Y tienen que ser eliminados todos estos. Incluso aunque se moviesen. Así que vamos a ver como lo haríamos. Bueno. No parece. Que esté muy muy mal la cosa. Ahora mismo. Con el apoyo de francotirador. Tendríamos a estos. Que protegen hostiles. Estos tienen intrépido. Este. Tiene mucho alcance. Pero ahora mismo. Nos da igual. Porque nuestra localización. Está aislada. Entonces. Como estos protegen a los hostiles. Lo único que podemos hacer. Con el equipo de francotirador. Es meterle una baja a los reclutas. Por lo que se quedarían. Con una retícula. Esto de gratis. Por tener el equipo. El apoyo de francotirador. Ahora. Vamos a ver. Los únicos que tengo. Que pueden atacar. Son Petrov. E Ivanov. Voy a descartar. Estas dos cartas. Que son. Un borronear. Y. Una carta de localización. Para jugar. El borronear. Me interesa jugarlo ahora. Tengo para retener dos. Sí. Yo creo que sí. Puedo permitírmelo. Vamos a apagar estos dos. De experiencia. Por ejemplo. Para distribuir tres puntos. Que van a ser tres granadas. Para el soldado jugador. Y eso lo dejamos hecho ya. Y cartas ya descartadas. Recuperamos tres granaditas. Lo malo es que ahora. No puedo atacar con él. Eso es lo malo. Entonces. De cartas que tengo en la mano. No me sirven de nada. Ahora mismo. La opción que tengo. Es de atacar con Petrov. Y quitarme los flanqueadores. O intentar debilitarlos con Ivanov. Porque moverme no me voy a mover. Así que primero. Vamos a intentar ahorrar. A Petrov. Fuel. Vamos a atacar. A los flanqueadores. Tendría tres. Así que iríamos a treses y a seises. Vale. Pues eso le mete una baja. Le quitamos una retícula. Y vamos a gastar otra acción. A ver si le metemos otra. Joder. Macho. Qué tío más maravilloso. No sé si interesa más llevar mucho jugador. Antes siempre llevaba soldado a un jugador y demás. Pero es que los soldados de escuadra estos. Tienen muy buenas características. Macho. Pues nada. Pues genial. Vamos a gastar entonces. Comenzáis con Petrov. Vamos a gastar una acción. Y uno de fuel. Y uno de experiencia. Paso de complicarme la vida a lo más mínimo. Y le quitaríamos la retícula que le queda a este señor. Así que los flanqueadores se morirían. Y Petrov ganaría dos de experiencia. Y nos dejaríamos limpito esto. Así que genial. Y ya estaríamos. Ahora mismo no puedo hacer nada más en el turno de los soldados. Así que vamos a recuperar acciones. Una, dos, tres. Por aquí. Estas por aquí. Y estas. Y estas. Y por aquí. Por cierto. No he quitado. Permitidme un segundito. No he quitado las cartas de... Las fichas de... Que pueden hacer objetivo a nuestro querido soldado Chuster. Que tanto ha aportado en la partida. Bueno, ha aportado. Porque se ha quitado un hostil bastante jodido. Ahora sí. No hay nadie que le tenga como objetivo ni nada. Así que genial. Vale. Pues por este lado lo tenemos. Fase de hostiles. Aquí no sacamos refuerzos. Aquí tampoco. Así que toda esta gente. Toda esta gente además, eh. Se nos moverían todos aquí. Si no me equivoco. A ver como queda la cosa entonces. Con lo del in situ. Porque si no. Lo mismo. Voy a tener que hasta moverme. Para que me vuelvan a perseguir. Dejar alguno vivo. Y moverme para que me persigan. Hacer un poco de... De chanchullo o algo. Pero vamos. Ahora mismo todos. Durante la fase de recortar distancias. Como no pueden atacar ni nada. Se vendrían todos para acá. Vamos a repasar otro segundito. Lo del in situ. A ver que nos dice. Para completar el objetivo. Debes tener al menos un soldado. En la carta de objetivo. O sea. Aunque elimine a estos. Tengo que tener un soldado. En la carta de objetivo. Vale. A lo mejor tengo que dejar hasta alguno vivo. Vamos a ver lo de eliminar hostiles. Sí. Básicamente tiene que haber algún soldado. Me imagino que incluso también. Si yo llego. Como me cargo a estos y luego me muevo. Pues se consideraría igual. No tendría que andar yo ahí esperando a que por refuerzo salga alguno. O andar haciendo un poco el tonto. Creo yo. Pero bueno. Ahora veremos a ver. Vale. Vamos a ver. No tenemos tirada por frío ni nada. Vamos a coger primero las tres cartitas. De los puntos de combate. Serían fuego de cobertura. Preparado y tiro rápido. Con el apoyo de francotirador directamente me voy a quitar a este. Que se va a morir. No nos va a dar puntos. Pero tampoco va a dar por saco. Así que lo recluta afuera. Por lo tanto. Vamos a ver si hay alguno que esté protegido. O lo que sea. Nada. Ninguno protegido. Ninguno atacaría. Así que vamos a ver. A ver. Ninguno protegido. Y ninguno nada. Pues directamente. A ver. Que no mire bien. Vale. Pues directamente con Petrov. Vamos a gastar una acción. Y uno de experiencia. Y los dos de fuel que le quedan. Para eliminar a este. Fuera. Y tres de experiencia. La verdad es que dan bastante experiencia los vehículos esos machos. No sé. Bueno. Tres de experiencia. Fuera. Después Petrov. Va a gastar una acción. Cuánto coste de entrada tiene esto. Y se va a mover. Petrov es el dos. Se va a mover aquí. Directamente. Se ha quedado sin munición y sin nada. Coge. Ha hecho su trabajo y se pira. Ahora aquí tendríamos al granadero este que tiene una retícula y al solitario que tiene otra. Pues yo creo que esto lo tengo más que hecho ya. No me va a hacer falta ni gastar el permanecer oculto ni nada. Mira. Puedo pagar dos de experiencia con Petrov para jugar el preparado. Para hacer una acción de descartar y robar. Voy a quitarme... Eh... Antes de eso... Antes de eso... Hacía las órdenes claras. Así que tengo tres cartas. El permanecer oculto me voy a quitar también. También robaría siete cartas. Que serían otro sacrificio. En marcha. Avance. Tres y dos cinco. En marcha. Seis. Jugar siete. Localización. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y una más. Nueve. Después vamos a jugar el fuego combinado. Gastando uno de experiencia para añadir un más dos. Vamos a jugar el tiro rápido. Y el estallido. Con abacum off. Y vamos a gastar una granada. Y se lo vamos a tirar a los granadedos. Para que haya un poquito de justicia poética redundante. Así que tiraría seis dados. Iríamos a siete. A seises por la habilidad. A seises. Nada más. Porque el otro es ahí. Y no metería absolutamente nada, macho. Le metería un suprimido. No me lo puedo creer. Pues nada. Ahora sí. Vamos a gastar una acción para atacar a los granaderos. Joder, macho. No me fastidies. Vamos a tirar cuatro dados. Vaya mierda. Gana nada, tío. Se las ha comprado ahí en... Yo qué sé. Vale. Ahora sí. Suprimido. Quitamos la carta de objetivo estilo. Quitamos este recordatorio que teníamos. Se muere. Y nos da cero puntazos de experiencia al tío. Vale. Nos quedaría aquí el solitario que se ha quedado solitario. Aquí haciendo un chiste bastante malo. Bueno. Pues vamos a ver si Iba no remata la faena. Por eso debe... Uy, va. Ahora no me ha puesto el dado. Ahí se tirará agotando seis horas. A ver si consigue el... Por darle el premio de que se haga la última baja. Vamos a ver. A2s y A6s menos esto que tenemos aquí del fuego combinado. Serían A2s y A4s. Vale. Pues se le carga. Fuera el solitario. Al menos un soldado está aquí. Así que yo creo que por esa parte lo cumpliríamos. Pero aún así puedo gastar el en marcha y descartar por ejemplo otro sacrificio para mover aquí a vacuum off. Y puedo gastar una acción con Ivanoff y descartar por ejemplo esto y ponerme aquí. Y yo creo que ya lo tendríamos. Me quedarían todavía acciones que podría robar, descartar y demás. Pero hemos eliminado a todos los hostiles que nos han salido como objetivo. Estamos donde teníamos que estar en la fábrica. Así que está todo asegurado. Así que yo creo que lo hemos cumplido bien. Y espero que sin errores. Ya me diréis. Pero he estado bastante atento. Hay hostiles que no había visto nunca como los camiones y tal. Que la verdad. Esto es de aquí. Me parece que dan demasiados puntos de experiencia para lo que hacen. Bueno estaba protegido por cero. Vale. Yo creo que ya he metido aquí la pata. ¿Veis? Ahora sí que digo lo de los errores. Mantener uno protegido por cero. Yo lo he eliminado antes de nada. Con Petrov. Y estaba protegido por cero. O sea tenía que haber eliminado primero al solitario. Y tenía que haber eliminado también a los granaderos. Pero es una cuestión de orden. O sea da un poco igual. Me podía haber cargado a estos dos. Como he hecho. Haber movido a alguno de los soldados aquí. Y después haberme cargado de Cuelva. Yo creo que lo tengo todo. Vamos lo tenía todo más que bien enfilado. Pero me da fastidia. El orden de los factores dice. No el teleproducto. Pero en este caso sí. Se me ha ido. Ya sabéis que siempre tengo que cometer alguna. Pero vamos. Es un error. Es un error menor. Estaba protegido por cero. Simplemente habría podido atacar en otro orden. Y lo habría hecho igual. Con cualquiera de estos soldados me podía cargar a eso. Moverme aquí. Después haber dejado aquí a Petrov. Haberle metido con el lanzallamas. Y habría estado solucionado todo. No ha influido en nada. Pero bueno. Ahí está mi gazapo típico. Que si no cometo alguna en la partida. No es una partida mía. Así que nada. Espero que os haya gustado. La verdad es que está bastante chulo. Me ha gustado mucho el lanzallamas. Macho. Muchas gracias a DocuMaster por sugerirlo. Y si tenéis alguna otra sugerencia y demás. Pues decidmelo. Combinaciones de misiones y tal. Aunque ya os adelanto que la siguiente partida que quiero jugar será con Aerotransportada. Que me apetece mucho. Que solo lo he jugado una vez. Y me parece que está muy chulo lo del aterrizaje que tienes y demás. Y así vemos también los soldados que vienen. Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya entretenido. Y nos vemos en otra. Hasta luego.